Los hasta ahora portavoz titular y portavoz adjunto en el grupo parlamentario Vox en el Parlamento Balear y Doña Rivas y Sergio Rodríguez han presentado su renuncia a dichos cargos este lunes. Los dos portavoces que ya protagonizaron una crisis interna en el partido hace unos meses con el intento de apartar al presidente del Parlamento, Gabriel Le Sen, han registrado sendos escritos en la Cámara a primera hora después de que el pasado viernes anunciaran la puesta en marcha de una asociación llamada Avanza en Libertad, dirigida por ellos mismos y de este modo desde Vox se ha asegurado que esto supone una vuelta a la normalidad y que mantendrán responsabilidades. En todos los grupos parlamentarios siempre hay cambios de líderes, nosotros aceptamos y comprendemos las razones que puedan llevar a esta dimisión de sus responsabilidades dentro del grupo parlamentario, pero claro, ellos van a seguir formando parte del grupo de Vox. Asimismo ha asegurado que tanto la diputada de Vox, Manuela Cañadas y nueva portavoz del grupo parlamentario tras la renuncia de Rivas, como las otras dos personas que van a coger sus cargos, harán un trabajo excepcional. A Los Heras, a la portavoz, a Manuela Cañadas y a la portavoz adjunta, María José Verdú, porque yo creo que van a hacer un trabajo excepcional, de verdad, normal, van a hacer un trabajo normal. Ante esto, la presidenta de Baleares, Marga Proenz, ha asegurado que el ejecutivo de la región no está en cuestión.